Hola que tal a todos Kofi, bienvenidos una vez más a Corazón de Pelón en la Universidad Una de las historias de amor que Kofi no ha contado es que el primer regalo que su esposa le dio de 14 de febrero Esto cuando aún éramos novios, a Kofi fue un videojuego, así es, me regaló el Asa Sanskrit 3 Mismo que ahorita traigo playera, o sea, como no me iba a enamorar por Dios si me están regalando uno de mis juegos favoritos Pero bien, dejemos las historias cursis de lado y vamos a centrarnos en Corazón de Pelón en la Universidad Me han comentado que ahora los PEAs casi no rinden, que te cuesta casi de 1600 a 1800 PEAs por episodio O sea, es una barbaridad, porque yo en lo general gasto entre 500 a 700 PEAs por episodio Y ahora me lo están cambiando a más de lo que gastaba, no sé, la frecuencia con la que vaya a estar trayendo entonces Corazón de Pelón Tanto la Universidad como el Instituto, ahorita en el Instituto tengo 950 PEAs, o sea, si puedo traerlo Pero ahorita con la de la Universidad solo tengo 150 PEAs Vamos a ver cuánto nos rinde de los 150 PEAs en el transcurso de este capítulo Es decir que voy a detenerme de grabar cuando se me acaben los PEAs Otra cosa que me han comentado muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo Es que la quinta ruta del juego de la universidad es Nataniel Sí, Nataniel Sin embargo, tristemente, no es el mismo Nataniel que conocemos Me han dicho que Nataniel tiene un cambio radical en la universidad Y eso es algo que no sé si vaya a funcionar para que Kofi siga trayendo ruta a Nataniel Es decir, yo traigo ruta a Nataniel por la forma de ser de Nataniel Pero si él cambia, posiblemente tengamos que cambiar de ruta Aún no lo sé, tendré que conocer al nuevo Nataniel Y tendré que conocer a los demás personajes para saber Si seguimos con la ruta a Nataniel o cambiamos de ruta Tú venme diciendo en los comentarios Kofi cambia de ruta o sigue con Nataniel Pero antes de empezar este maravilloso video Quiero darle la bienvenida a los siguientes nuevos suscriptores Y recuerda que si no estás suscrito al canal te invito a hacerlo Es demasiado sencillo Solo tienes que pulsar el botón que dice suscribirse El cual encontrarás en la parte de abajo Con eso, ¡pum! Listo, estarás suscrito a este maravilloso canal Y no te perderás uno solo de los videos que subo a diario Aparte, si te suscribes, tu pareja te regalará un videojuego el día de mañana 100% garantizado Bien, no se diga nada más y empecemos nuevamente En corazón de pelón en la universidad Bien, en esta cuenta nos vamos a tener que acostumbrar al nombre de Kofisita Porque se me olvidó ponerle Opa Kofi Senpai al personaje Tenemos la misma ropa que nos dejaron Ya ni modo, vamos a seguir con la historia Y vamos a ver ¿Cómo podemos sobrevivir con 150 PAs? Ahora sí nos podemos mover libremente Pero mientras no me encuentro un personaje random que me dé diálogos random Todo va a estar bien A ver, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es Encuentra la habitación de estudiantes Entonces vamos al campus Oh, aquí tenemos diálogos Se empiezan a bajar los PAs ¿Quién es esta? Es Melody Es Melody Sí, lo sabía Kofisita Has vuelto a la ciudad Melody, no me esperaba encontrarte aquí Así es Yo nunca me fui No has cambiado nada Melody, sí, no has cambiado nada Sí, algo así Sin embargo Yo te he reconocido inmediatamente Lo sé, mi estimada Melody Tú me odias Somos víboras Entre tú y yo nos peleamos a Nataniel ¿Qué haces aquí? Ah, ha vuelto para estudiar arte moderno en contemporáneo Con el señor Saidi Soy un asistente de este año Le ayudo a organizar todos los acontecimientos relacionados con la carrera Ah, de acuerdo, mi estimada Es la primera vez que eligen a un asistente de entre los estudiantes Es una gran responsabilidad Vaya, eres delegada de nuevo Es genial, ¿eh? Menos 10% O sea, no me importa Yo esta víbora, esta zorra Me la paso por los cojones Así, de ya Ya no estamos en el instituto Estoy aquí para ayudarle con la organización de los proyectos de los estudiantes Además se reflejará en mi expediente De alguna forma, ya tengo un pie en la profesión Ah, ¿y sabes algo de Nataniel? ¿Sigue aquí? Sí Sí, está aquí Pero no sé nada de él No me interesa ¿De veras? ¿Qué ocurrió? Pero recuerdo que te interesaba bastante en el instituto Sí, vamos con esto Eh, y de hecho No me ayuda nada Pero desapareció ¿Qué pasó? La relación entre nosotras se volvió muy complicada cuando empezó a sospechar Que yo estaba enamorada de Nataniel Nada de eso Solo es que teníamos que trabajar mucho juntos Ya que los dos éramos delegados Pero no tardé en darme cuenta de cómo era realmente ¿Ah, sí? Ese no es el recuerdo que yo tengo Vean el menos 15, ¿eh? Sí Prefiero a las personas que se interesan más por su futuro que por las fiestas de estudiante En los bares Esto no estamos hablando del mismo Nat No, puede ser Se volvió un fiestero Un fiestero mala copa De esos que se emborracha todos los días No me digas eso No lo dudes Hablamos del mismo Ya lo verás Bueno Tengo que irme Raya Esto del señor Saidi Me espera para finalizar las matrículas Es decir Por lo que veo Ahora ella ya no está interesada en Nat Pero vean cómo le dijo Raya Es decir Ryan Esta chica ahora va a ser nuestra competencia Si queremos ir por la ruta del maestro Espera Esta noche Rosalía y yo vamos a tomar algo en el pool Eh Del campus Nada Termina la conversación Nada quiero ni en pintura a ella De verdad Creen que voy a estar con ella Vamos al vestíbulo de la residencia No sé cómo van los peas Coffees No sé cómo van los peas O sea Yo me puse de una forma la pantalla En la que no estoy viendo los peas Va a ser sorpresa Este episodio se va a terminar Cuando yo me termine mis peas Así que este es el edificio de las habitaciones Con este diálogo Con esto pequeño que acabo de decir Son menos dos peas Con esto otro que estoy diciendo Son otros menos dos peas Así es el impacto de peas en el día de hoy Hay una zona para los chicos y otra para las chicas O sea no pudieron haber juntado estos tres diálogos en una sola oración Son seis peas menos Dios Y no podemos mezclarnos Creía que una vez en la universidad Este tipo de reglamento cesaría Aparentemente no Cuando lo piensas El campus es realmente inmenso No debo de estar muy lejos de mi habitación Hay un ascensor Vamos a ver Dios mío Catorce peas En un diálogo sencillo Algo que nos pudimos haber evitado Dos peas en un movimiento Dios que triste es esto Debe de ser por aquí Y a mi personaje Le encanta hablar solita O sea le gusta gastar peas Como loca Habitación 719 Bueno mi compañera de habitación quizás no haya llegado aún En el mismo momento He oído una voz femenina colarse por la puerta entreabierta Oh oh Estamos aquí Todavía no ha cargado Pero vamos a conocer a nuestra compañera del cuarto Lo más probable Sí No Pero esto es minúsculo Esto no es para dos Ah parece que sí Sí está aquí Ya Espero que no Que sea una novata que abandonará los estudios a mitad de año Va a sentirse decepcionada Así el otro lado del armario también será para mí No sé cómo se supone que tengo que hacer para meter mis cosas dentro Bueno vamos Vamos a pasar un año juntas en la misma habitación Así que es momento de causar buena impresión Así que coleguilla Vamos a ello Mi habitación Esa chica No Estoy 100% Sí lo sabía Lo sabía Íbamos a tener de compañera de cuarto a esa tipa Ay Dios mío Las buenas migas que hemos dicho Habéis dicho que vendríais Está al teléfono Aún no me ha visto Quizás tengo tiempo para escaparme Y suplicarle al responsable administrativo Que me encuentre un armario en algún lugar de la universidad Pero ya sabemos que ese señor nos dijo que no Así que Todo igual A continuación Vamos a ver Yo Bueno Déjalo Sí El mes que viene Oh oh Sí Besos ¿Con su novio? Está hablando con su novio Pero qué ¿Tú? ¿En serio? Sí, eso parece Somos más de 3.000 en el campus Y tenía que tocarnos juntas Irónico, ¿verdad? De todas formas no tenemos elección Podemos empezar de cero, ¿no? Vamos a ver si No, ya sabía Ya sabía Ya sabía ¿Por qué dije esto? Ay ¿Empezar de cero? Sí Pensaba que Creo que no lo has entendido bien Nadie me habla como tú lo has hecho antes Escucha, no debí ¿Qué te da derecho de hablar de esa manera de Chani? De cualquier modo le voy a bajar Haga lo que haga Ah, se llama Chani Morticia era demasiado típico Ya empiezas de nuevo Estimada Un poco de suerte La Gótica asustará a su compañera de cuarto Y podrás reunirte con ella Eso espero Y así tendrá una habitación para mí sola Qué cara más dura, ¿eh? Bueno, ya que estamos con esta situación Hagamos todo lo posible Porque vaya a lo mejor posible ¿Cómo te llamas? Piensa lo que quieras Me voy a colocar en ese lado No tenemos por qué hablar Mmm, vamos a ver Vamos a tratar de hacer buenas migas Aunque todo le va a bajar Yo sé ¿Cómo me llamo? ¿Quieres que nos demos la mano antes de entrar en clases Y que te preste mis Barbies? ¿Pero qué ha dicho ahora? ¿Tiene Barbies? ¿Tiene Barbies? Sí, préstamela Yo quiero jugar Me voy mientras te instalas No tengo fuerzas para ver cómo invades mi espacio Invadí ese espacio y cae del mío De todas formas tenemos todo el año Para cambiarnos la ropa e ir de compras Esto sí Se llama Ironía Y para responder a tu pregunta Soy Yelen Y sí Esta parte de habitación me pertenece Así que respétala Yo soy Confisita No me interesa No te lo había preguntado Lo sabía Lo contrario Me había sorprendido De cualquier forma Se ha ido dando un portazo Bueno No debo desanimarme El primer día de universidad Ni siquiera he empezado Voy a cambiarme antes de ir a la cafetería Para dar una buena impresión Desde el primer momento Elige el conjunto adecuado Y si tengo dinero esta vez O sea Creo que sí He puesto Bueno Al menos ya tengo algo más que vestir He puesto rumbo a la cafetería Para demorarme sin más Vamos a ver si puedo conseguir Que me den el trabajo Esta tarde tendré tiempo Así que Vamos hacia la cafetería Lo bueno es que avanzar Ya no cuesta peas Lo malo es que No me quiero encontrar Con ningún personaje No Me encontré con algo He atravesado la puerta del campus Bajo un sol radiante La facultad parece agradable Aún no me he acostumbrado al lugar Pero creo que lo haré rápidamente No hables No No hables ¿Para qué hablas? Esos seis peas necesarios Le quiero tapar la boca A Opa Coffee Senpai Digo a Coffee Para que no hablen toda su vida No Otra vez estás hablando Ya no debe de estar lejos Te puedes ahorrar esos diálogos Por favor Se trata de la cafetería A la que íbamos de vez en cuando En la época del instituto Un trabajo de estudiante Es la primera vez que lo hago Ok Exterior del café Exterior Uy Una cafetería Vamos a trabajar en una cafetería Como todo un coffee Ya está Ya he llegado Es raro volver aquí Después de tantos años Hasta ahora estaba descubriendo El campus que no conocía Pero aquí Aquí es diferente Solíamos vernos aquí a menudo Ya Deja de hablar No quiero saber eso Quiero ahorrarme peasco Visita por favor La cafetería La cafetería ha cambiado Y ya no se llama igual Ahora es el Cosi Bear Café Las reuniones Tomando algo Junto a Rosalía Alexis Iris Violeta Prilla Y los demás Que bonitos tiempos Me vuelven muchas imágenes A la cabeza Una ola de emociones Me inunda en el corazón Mi visión está nublada Ahora lo recuerdo Fui durísima A dejar esta ciudad Y ahora Tengo la impresión De ser una extraña He sacudido la cabeza Para recuperar el sentido No es el momento Cofisita No vas a ponerte a llorar A las puertas De tu posible futuro trabajo Recupera la compostura Me he forzado Para respirar con tranquilidad He respirado profundamente Vamos Tengo que entrar Vamos a entrar A la cafetería Vamos a ver Con qué nos topamos Creo que nos vamos a topar Con el nuevo chico Sí Lo sabía Esta es la siguiente ruta El chico coreano Japonés Chino No sé No sé Lo vamos a descubrir De dónde es Pero eso obviamente Tiene los ojos rasgados O sea Tiene que ser De alguno de sus lugares Y este ¿Cómo le hago la voz? Por cierto O sea A la Lee Le hace una voz Medio rara Entonces ¿Cómo le hago? ¿Cómo giro Nakamura? ¿O cómo le hago la voz a este? Hola Bienvenida No Eso suena demasiado genérico Hola Bienvenida Hola Bienvenida No Hola Bienvenida Hola Bienvenida ¿Cómo le hacen los coreanos Para hablar como el coreano? Bienvenida Matashiwa desu Osaru desu Hola Bienvenida Hola Bienvenida No Es que no No se puede Olvidémonos de su acento Y pongámosle una voz A como se ve el chico Porque así no voy a poder Solo estoy practicando Y la verdad No me sale ningún tipo de voz Hola Bienvenida Hola ¿Quieres sentarte? ¿Te pongo algo? Eh, gracias Pero estoy aquí por el puesto de camarera Me gustaría dejar mi candidatura Oh, muy bien Eres la primera en solicitarlo Por ese lado tengo suerte Te voy a realizar algunas preguntas Para ver si correspondes al perfil que estamos buscando Está bien De repente No he preparado nada He sacado dos sillas Y me ha hecho una señal Invitándome a sentar Vamos a ver ¿Ya has trabajado en una cafetería o en un bar? Eh, no realmente Pero aprendo rápido Este, eh, sí, esto ¡Sí! ¡5%! ¡Tenga ese coreanito para mí! Me alegra que seas honesta Y ya verás que es bastante fácil ¿Estoy deseando verlo? Dice ¿Cuál es tu principal cualidad? La amabilidad Soy muy servicial Mi humor La amabilidad Uy, ya con esa pregunta Que no respondimos bien Ya no me voy a ganar la imagen Ahora tienes que responder exactamente Todas las preguntas que sube en Lobómetro Para ganarte las imágenes Y en este caso No lo hice En efecto, es importante Sí, espero haber respondido bien Era muy servicial ¿Qué es un machiato? ¡Eh, je, je, je! ¡Ah, ah, ah! Café, no, no, no Chocolate con leche Con trozos de avellana Y una nube de leche ¡Obviamente! ¡No te quedan peas! ¡No! ¡No me quedan peas! ¡No! Y eso que había respondido bien A la pregunta Y así es la triste historia De los peas Todos se esfuman demasiado rápido Y me quedé en la mejor parte Conociendo a este chico Así que, bueno Ya de cualquier modo No obtuve la imagen con él Porque no respondí muy bien A mí no me gusta utilizar guías Para avanzar en el juego Yo creo que deberían hacerlo Para obtener todas las imágenes Pero... No Yo creo que prefiero perderme Algunas cuantas imágenes Aunque esto Pues muchas veces Lo critican mucho En los gameplays De Corazón de Melón Pero yo voy a tomar Mis respuestas Como lo que yo crea Que debe de ser Así me gusta jugarlo Y así siempre he jugado Corazón de Pelón Pero aún así Un capítulo Algo emocionante Tuvimos el encuentro Con esta tipa Que ya sabía Que iba a ser Nuestra compañera de cuarto Se olía desde lejos Y estamos conociendo A este chico Vamos a ver Que nos dice después Y nos han advertido Del cambio de Nathaniel Un chico que Ya no se dedica al estudio Ya no sé Que pensar de Nathaniel Ahora No sé Debo hacer Rutas ID Debo hacer Ruta No sé No sé No sé Que hacer con mi ruta De verdad Kofis Estoy en un punto En el que tengo que ver A Nathaniel Para ver Si seguimos Con ruta Nathaniel O cambiamos Ustedes que piensan En los comentarios Díganme Quieren que Kofis Siga con ruta Nathaniel O sea Aquí les voy a listar Primero ruta Nathaniel Segunda ruta Saidi O Ryan Como se llame El profesor Tercero Ruta Prilla Cuarta ruta El coreano Y quinta Ruta Castiel O sea Definitivamente Yo no quiero Ruta Castiel Pero ustedes Díganme Me lo recomienda O quieren un cambio En el canal De Kofi En la ruta Quieren que sigamos Con Nathaniel Bien Antes de finalizar Este video Quiero mandar Un enorme saludo A las siguientes Personas Shadow Lucy Kaori Nieves Joaco Alicera Cristian Oliveros Juliana Carrillo Hugo Medina Monzaya Y Fabricio CM Así como un enorme saludo Al primer comentario De uno de los dos videos De ayer De Yandere Simulator Que en este caso Fue para Nia Senpai Karita Kawan Y recuerda que si quieres Recibir un saludito Por parte de Kofi Es muy sencillo Solo tienes que comentar En este video Y el día de mañana Posiblemente Kofi te salude Y bueno Que más puedo decir Que si el video te gustó Por favor apóyame muchísimo Con un like Si eres nuevo Te invito a suscribirte Porque hay más corazón De Pelón Yandere Simulator O Creepypastas Y juegos que sé Que te van a encantar Nuevamente Que más puedo decir Soy God of Kofi Y nos sintonizamos Pum Luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!